Llegan desde la amenaza, lo presentamos el día de ayer, pero con una diferencia, una no incorporación que es la coach de la pareja. Presentamos a Karol y a Juan el Padrino. Presentamos a Karol y a Juan el Padrino. El programa hace un ritmo, hace poquito, la verdad. Hoy están de regreso, pero con una nueva coach. Voy embora el profesor Marcelo González y llega la profe Ale Lías, que se suma al equipo también con ellos. Vino a traer sangre fresca, renovar este equipo. ¿Cómo te va Karol? Bienvenida. Buenas noches Kike, buenas noches a los miembros del jurado, a todos los presentes. Estoy súper feliz realmente de volver. Parece que ni nos fuimos luego, pero contentos, con muchas ganas de darlo todo. Aparte, compartimos el escenario con la maestra Ale, que es una bomba. Una bomba, perfecto. Bueno, mira a tu marido, lo estoy mirando también hoy, así que bueno, me imagino que vas a bailar con todo, ¿no? Sí, vas a estar más emocionada. Claro, a ver si después me da un premio. Querido Juan, ¿cómo andamos? Pero excelente Kike, contento por volver a este majestuoso escenario del Baila conmigo. Con toda la gente linda que nos ve, con el jurado, con vos, con toda la producción, muy contento de volver, como dije, al canal número uno, al programa número uno del Baila. Bueno, ¿Joana vino hoy, tu señora, o no? Sí, sí, vino. No la veo a Joana. ¿Dónde está Joana? Ah, infaltable, claro, me encanta que haya venido Joana, tu esposa. ¿Ella qué dijo de la contratación de la profe, de la nueva adquisición? ¿Dió su ok? Su ok, claro que sí. Ok al 100. Porque entre el profe Marcelo y la profe Ale hay una pequeña diferencia, ¿no? Por eso digo, ¿Joana todo bien, digo, con la nueva profe? No, porque es una chica joven, muy bonita, digo. Viste que se ensaya todos los días, normalmente entre domingo, sábado, la noche, cualquier hora. Ok, todo bien, sí, ok, perfecto. ¿Cómo te va, profe? Bienvenida. Buenas noches. Y que al jurado, al público, feliz de estar de vuelta. Así que volvimos con todo. Bueno, señores, qué linda pareja, lindo equipo. Vení, Carol, por favor. Vamos a ver. Está presente el marido de Carol. Está la infaltable Joana, la esposa de Juan el Padrino. Dice que lo siguen a todos lados, la verdad. Joana va a todos lados, me parece genial, la verdad. No se despega de Juan el Padrino. No, no. ¿Pero por qué? No, no, bueno, está bien, me parece bien, me parece fantástico. Y que, una consulta para Juan, buenas noches para todos. ¿Seguís enojado con el jurado? No, para nada. Contala tu cara. Pero te fuiste muy enojado, Juan. Por favor, brites que usted es bueno ahora del jurado. Ah, me olvidé, me olvidé. Usted es bueno, póngase el chip de bueno, póngase el chip de bueno, por favor. Vino renovado, me dice la profe. ¿Qué decían, por favor, adelante ellos? Ellos son una amenaza, eh. ¿Qué decían en relación a los participantes que están y que siguen en baila conmigo? Veamos, por favor.